Estamos yendo restaurantes acá la gente ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, mira que me llevo! ¡Uh, uh! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Le quiero salir! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Vamos, cuidao! ¡Vamos, cuidao! ¡Adiós, cuidao! ¡Me mando con la cámara, a mí! ¡Esta es la cámara del chabón! ¡Vamos, cuidao! ¡Vamos, cuidao! ¡Vamos, cuidao! ¡Vamos, cuidao! ¡Que vengan conmigo! ¡Que venga el bombero que me estoy quemando! ¡Despacito, despacito! ¡Palma, palma, palma! ¡Mira el pedazo! ¡Palma! ¡Que venga el bombero que me estoy quemando! ¡Chau! ¡El aplauso para nosotros! ¡Cara la base! ¡Que venga el bombero que me estoy quemando! ¡Ay, mirá que frío! ¡Miráme los timbres! ¡Miráme los timbres! ¡Garra! ¡Ay, que venga el bombero que me estoy quemando! ¡Gracias!